El programa de salud visual, ver para aprender, como se ha dado el llamar por integrantes del Rotary Club, porque de ellos surge la idea que nos moviliza a desarrollar este programa en los colegios, que este programa lo veníamos llevando a cabo desde el año 2000, me acuerdo que en esos años lo hacíamos con el Club de Leones. En este programa se visita a todas las escuelas, a todos los primeros grados de todas las escuelas de la ciudad y está previsto en este año visitar también a las escuelas rurales, a posteriori, digamos así. Se visita a todos los niños, se revisa a todos los niños del primer grado en búsqueda de alteraciones de la visual. Se usan optotipos, o sea, tablas en donde hay gráficos y letras, principalmente gráficos, un niño del primer grado por ahí no entiende mucho a las letras, así que se usan gráficos y se trata de detectar alteraciones en la agudeza visual. Y es así que en años anteriores, 2012-2013, nos encontramos con un porcentaje del 12% en el 2012 y del 13,5% en el 2013 de niños con alteraciones de la refracción ocular, o sea, alteraciones visuales. En este caso, se les comunica a los papás para que los lleven a su oftalmólogo de cabecera y en el caso de no contar con obra social o con los medios económicos como para concurrir a un oftalmólogo y hacerse cargo a los anteojos, en ese caso puede concurrir de manera gratuita al centro de ojos privados del doctor Hugo Kirín, quien, desinteresadamente o sin cargo, le confirma la alteración o la descarta y receta el anteojo en caso de que tuviera la alteración, ¿no? Y con esta receta concurre a una óptica, Optivel, quien dona los anteojos. Bueno, y de esa forma se solucionan muchos problemas que permiten que el niño pueda aprender mejor, ¿no es cierto? Y muchos de esos casos de trastorno de la atención o de la concentración se solucionan porque son alteraciones de la agudeza visual. Bueno, me parece... Hay que destacar que es para aquellos que no tienen obra social y que están en situación de carencia económica importante, ¿no? Que no pueden acceder a un anteojo. El que no está en esta situación debe concurrir a su oftalmólogo particular, ¿sí?